Y también hay nuevos amores, por ejemplo, Madonna estrena a Nueva Ilusión. Ha comenzado el año con un nuevo acompañante. Es bailarín, tiene 26 años, es decir, echando cuentas, 29 menos que ella. Juntos despidieron el 2013 y juntos comenzaron el 2014. Todo el mundo sabe que el pop tiene una reina. Pero la corona de Madonna se extiende más allá, porque también es la reina de las acrobacias. Para lo que es básico, una buena sintonía con sus bailarines. Y entre acrobacia y acrobacia, era inevitable. Madonna ha encontrado la ansiada sintonía con Timor Stephens, a quien pasamos a presentar. Actor, director creativo, coreógrafo... Él es el valiente suceder Abraham Zabat, francés de 25 años, con el que Madonna sintonizó durante tres años. Una ruptura reciente que parece que la reina del pop supera junto a este nuevo bailarín, con el que apuesta por la madurez, porque Timor tiene 12 meses más de experiencia en la vida, que le gusta compartir en las redes sociales, donde luce DNI. La presentación en Sociedad se produjo en la fiesta de Nochevieja organizada por el diseñador italiano Valentino. Y los asistentes afirman que sus coreografías son de escándalo. Algo que no es fácil de conseguir y Madonna lo sabe. Antes de la danza de Zabat y Stephens, el trono del pop lo compartió el cine. Con Sean Penn vivió cuatro intensos años unidos por una alianza. Tras su divorcio llegó la madurez del amante oficial de Hollywood, Warren Beatty. Pero los bailes sensuales se los dedicaba a Al Pacino. Después del séptimo arte lo intentó con el baloncesto junto al tímido Dennis Rodman. Pero quien sí encestó fue Carlos León. Con él tuvo a su hija Lourdes María. Pero a Madonna le gusta mucho el cine, por lo que eligió al director inglés Guy Ritchie para casarse por segunda vez. Padre de Rocco y con quien adoptó a David Banda, compartieron mucho séptimo arte, pero a él bailar no le gustaba. Después de un divorcio millonario, llegaron doce intensos meses con el modelo brasileño Jesús Lourdes. Ahora Madonna apuesta nuevamente por la danza junto a Timor Stephens, con quien está dispuesta a descubrir el lado oscuro de las galaxias. Menuda vida intensa la que ha tenido Madonna y el ritmazo que sigue teniendo. ¡Gracias! ¡Gracias!